José Vicente Rangel Ábalos, más conocido como Papi Papi, fue incapaz de dar respuestas contundentes a los relatores del Comité contra la Tortura en Ginebra. Objetaron al gobierno venezolano en esa audiencia, pero una cosa importante fue que por allá estaba Rangel Ábalos diciendo que todo estaba bello, todo estaba perfecto, la Fosforito no fue, no entendemos por qué Iris Varela no fue allá a representar si es la ministra de cárcel, o sea, hay que mezclar en la historia, ¿será que se quedó hablando con alguien? Claro, porque todos comandar, o sea, ellos comandan, porque esto es una guerra eterna, debe haberse quedado hablando con algún prancura. Que tanto las organizaciones civiles estuvieron diciendo lo que había pasado en Venezuela en estos últimos años, así como el Estado se defendió. Quiero simplemente, porque no tenemos tiempo para de verdad leer con detalle todas las cosas, pero es bien importante que los relatores no se creían lo que estaban viendo. Si quieres saber más de este tema, no te lo pierdas en Con Derecho a Réplica, 6 de la tarde, por VerTV Noticias, los jueves.